Música Todo esto fue información, como quien dice, pero esa información no vino de Nicarandes. Esa información vino de ti. Tú estás siempre escuchándote a ti mismo. Un curso de milagros no lo escribió nadie en específico. Un curso de milagros es simplemente algo que colectivamente se escribió para recordarse la mente a sí misma a su realidad. Un curso de milagros es un camino dentro de muchos, no es el único. La vida va a utilizar cualquier tipo de símbolo que sea necesario para recordarse a sí misma a su realidad. Que va más allá de las palabras. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí no es tratando de entender, o mejor dicho, de interpretar o de adquirir más información. Lo que estamos es simplemente cuestionando la lógica con la que nos hemos identificado. Utilizamos ejemplitos como símbolos y cosas así para que te des cuenta, wow, mi percepción me ha hecho creer una mentira. Ahora vamos a empezar a cuestionar esa mentira. Eso es todo lo que estamos haciendo. Todo esto es una cosa que ya tú lo sabes y ahora simplemente estás poco a poco agarrando pedacitos que se van integrando. Te das cuenta que el único problema es que yo me creo que soy este personaje y este personaje se percibe separado y este personaje cree que está sintiendo cosas y este personaje cree que está viendo cosas y cree que está escuchando cosas y cree que está interpretando cosas, pero a final de cuentas hay un silencio, hay un espacio donde no hay interpretaciones, donde lo que hay es una aceptación total de lo que es. En ese espacio es donde se va deshaciendo ese yo con el que me estoy identificando. Pero esto no es un espacio ni es una cosa que se puede experimentar a raíz de un entendimiento. Esto es un espacio que se experimenta a raíz del deseo de querer ese espacio y ahí está la diferencia. En otras palabras, lo que va a determinar cómo se desenvolverá mi camino hacia el despertar, como quien dice, es mi voluntad, es mi deseo de de verdad recordar quién soy. Y por lo general, creo que deseo despertar cuando en realidad no es lo que deseo. Pero a un nivel más profundo todos deseamos eso, deseamos ser felices y estar en paz. Pues la vida acomoda un espacio como este para que la mente se recuerde poquito a poco, una y otra vez, vas por buen camino, no pasa nada. No estamos pidiendo que niegues ni que sacrifiques ninguna de tus experiencias. Lo que estamos pidiéndote es que simplemente empieces a aferrarte a algo que es más valioso que el conflicto mismo. Entonces, mientras empiezas a darle más valor a eso que es más valioso, que sería la paz interna, hay una parte de ti que naturalmente va a empezar a soltar el conflicto por el precio que estás pagando. No, más nada. Te das cuenta el precio que estoy pagando cuando sostengo el conflicto. Entonces, poco a poco la mente va a empezar a irse en dirección a esa paz de la que estamos hablando. Eso va a ser un proceso que cada cual lo correrá a través del camino que tengas que correr. Esto no es una varita mágica. Esto no es un bypass espiritual como quien dice que si tú haces esto ya automáticamente te ilumina. Sin embargo, lo que un curso de milagros sí te dice es que como su objetivo es mirar los obstáculos al amor, es el camino más rápido por eso mismo. No es el único, pero es rápido en el sentido de que lo que te está llevando es a que observes todo lo que tú has interpuesto para que lo mires con otro maestro. El sistema de pensamientos del miedo no quiere que mires. No quiere que mires el miedo. Él simplemente quiere hacerte creer que el miedo existe, que el miedo es real y que el miedo tiene un efecto sobre ti. Y el espíritu te dice no, el miedo no existe, no es real ni tiene un efecto sobre ti porque el miedo lo estás proyectando tú. Por lo tanto, eres tú quien lo estás alimentando y no lo sabes. Pero yo te puedo enseñar a ver eso de otra manera. ¿Me permites que sea yo tu maestro? Y cuando decimos sí, permito que seas mi maestro, él solo te pide, ok, silencio. Mantente quedo, recuerda que eres Dios. Y desde ese espacio, la vida misma te va llevando de la mano. Si tú me preguntas si yo elegí este papel que estoy jugando, si no te puedo decir, yo jugué otros papeles. Por muchos años, mi carrera fue comediante profesional en Estados Unidos. Y mira, no he hecho ni un chiste, fíjame. Pero así fue como me gané la vida. Bueno, me gané la vida a lo que... He sido músico, este... Soy músico, no sé qué sé yo, eso son las etiquetas como quien dice. Pero de alguna forma la vida me fue llevando en esta dirección. Y finalmente yo lo que tuve que hacer es rendirme porque yo no podía seguir luchando contra él. Entonces la vida de alguna forma dijo, mira, tú sabes qué, ríndete a mí. Y esto es lo que me encuentro haciendo. Y es porque de alguna forma... ¿Qué te podría decir? O sea, es tan simple. Es tan simple. De toda esta información que nos llevamos esta noche, solo necesitas llevarte dos puntos claves. Dos puntos nada más. Número uno, que la paz sea lo más importante en tu vida. Que tengas eso bien claro. Que la paz sea lo que valores como más nada en este mundo. Y el puente más directo para que tengas esa experiencia es la aceptación total. La aceptación de lo que es. Cuando estás en completa aceptación, no vas a poder sino que experimentar esa paz. Y la vida se encargará de tu camino. Sabrá exactamente por qué jornada llevarte, qué libros leer si tienes que leer algún libro, qué personas escuchar si necesitas escuchar a alguien, dónde ir, qué hacer. Porque eso se le conoce como añadiduras, como yo. Mi único propósito es no confundirte más. Es simplemente apoyarte en que puedas profundizar y experimentar más y más esa paz que ya eres. Y de ahí en adelante, si se supone que nos encontramos en un futuro, es solo decidir al destino. Yo no sé. Yo lo único que sé es que cada día lo estoy entregando en reconocimiento de que hay un amor que me dirige mis pasos y mi camino. Y ese mismo amor dirige todos tus pasos y tu camino. Así que no tienes por qué preocuparte. No estás solo, no estás sola. Simplemente hay algo que te apoya. Confía en eso y... No pasa nada. No puedes tomar decisiones incorrectas. Eso es imposible. No tienes ese libro albedrío. Solo puedes interpretar desde el miedo o interpretar desde el amor. Ese es el único libro albedrío que tienes. Sé consciente de eso. Y disfruta porque la vida te sonríe una vez más. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.